¿Qué es la política local? La ciudad de Doral, por la silla número 3, tienes un número en la boleta, ¿qué número es? El 122. ¿Qué tanto hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede mejorar? ¿Cuál es tu propuesta? Bienvenida, por favor, Irina. Muchísimas gracias. Bueno, siempre hay cosas que hacer, siempre hay cosas que podemos mejorar, sobre todo la calidad de vida, conservar también los impuestos, el presupuesto de los contribuyentes, aplicar esos fondos de mejor forma, utilizarlos de mejor manera para seguir creciendo de una forma responsable y seguir proveyéndole a nuestro constituyente una ciudad próspera. Cuando hablamos de los fondos, cuando hablamos de impuestos, ¿sigue siendo la ciudad de Doral una ciudad, una municipalidad con finanzas sanas? Porque, lo pregunto, porque recuerdo cuando hacía mucho periodismo impreso en Diario de las Américas, de periodismo de investigación, se caracterizaba esta ciudad precisamente por brillar, por una economía pujante, porque tenía unas reservas bastante jugosas en este caso. ¿Todavía se mantienen? Bueno, mira, cuando en la época de Jay-Z, inicialmente, su primer periodo como... Juan Carlos Bermúdez, en este caso. Correcto, Juan Carlos Bermúdez, el primer, el fundador, el alcalde fundador, él manejaba un presupuesto bastante austero. Luego, entró Luigi y lo amplió bastante, sustancialmente. Retomó Juan Carlos y lo volvió a reducir. Oh, ¿se recortó? Se recortó. Oh, wow. En 18 meses, él lo bajó, o sea, cuando tomó la segunda posición, ahora en la última instancia, lo bajó a 74 millones. En 18 meses, subieron a ciento y tantos millones. Ahorita están pasando un presupuesto de 140 millones. ¿El doble? En un año, en dos años, perdón. En dos años. En dos años. Entonces, ciertamente, el Doral goza de un presupuesto amplio y gozoso, porque también pagamos una cantidad de presupuesto, un presupuesto increíble aquí. O sea, los valores de nuestras casas se han disparado, el costo de la vida se ha disparado. Si vas a abrir un permiso, todo el costo operativo para los ciudadanos de a pie ha aumentado. Entonces, claro, estamos pagando más. Si vas a una tienda, paga más impuestos. Entonces, todo eso, de cierta forma, la ciudad participa en esos fondos. Entonces, sí, la ciudad está recaudando más fondos, pero porque recaude más fondos, no necesariamente tiene que desfilfarrar más fondos. O sea, tenemos que seguir siendo bien austero, porque es muy fácil ser benévolo con lo que no es de uno. Así es. Y sobre todo cuando se paga tanto en impuestos, ¿no? No lo digo solamente por los impuestos de la ciudad, sino en el impuesto del condado, quienes paguen impuestos también por algún negocio con el Estado, de la propiedad. Es decir, hay... Sales tax, income tax. ¡Wow! Cuando sumas, estás pagando un 50 y tanto, 60%. Todo suma, todo suma, Irina. Irina, ¿y de qué manera se puede estimular las economías emergentes acá en la ciudad de Ural? Vi que esta semana hubo un webinar con pequeños comerciantes para impulsar precisamente los startups. ¿Hay talento acá en la ciudad de Ural para eso? ¿Para los startups? Sí. Bueno, yo creo que lo que nos sobra es talento. ¿Ah, sí? Lo que nos sobra es talento en la ciudad de Ural. Tenemos una población que quiere salir adelante, que está ansiosa por florecer en el sur de la Florida. Y más bien, en vez de complicarle eso con permisos, con impuestos, con dificultades, con burocracias, lo que tenemos que agilizar el proceso para que las personas cuando empiecen su negocio no se hayan quedado sin fondos. Y cuando nos enfocamos en eso, en los permisos, ¿es fácil quitarse esa piedra del zapato? Desde el punto de vista legal, en la ley, ordenanza, agilizar más esto, ¿hay voluntad para eso? Bueno, yo creo que por eso es la importancia de elegir personas que realmente han tenido que trabajar antes de entrar al sector público. Porque muchas veces los políticos de carrera, como se dice en inglés, career politicians, en teoría suena muy bonito, en práctica es un desastre. Entonces, tienen que saber las consecuencias de las políticas de las cuales votan. Porque pueden votar por cosas que teóricamente son muy lindas. Y dicen, bueno, con esto me gano unos votos, pero cuando las personas van a abrir un negocio, ¿cómo les funciona? Ahí es cuando se dan de cuenta si realmente ha sido pragmático o no la decisión. Irina, vamos a hacer una pausa. En la próxima parte quisiera conversar en relación a dos molestias que hay en la ciudad de Doral. Uno, la polémica por la procesadora de basura que pareciera que la papa se quema. Es un juego que nosotros los venezolanos nos incomoda algo, entonces se la pasamos al otro, al otro, al otro y ninguna ciudad quiere esa planta procesadora. Yo tampoco la quisiera. Y también el tránsito en la ciudad de Doral. En esta pausa pensamos cómo podemos mejorar eso. Estamos en los estudios con Irina Vilarino, ella es candidata al puesto de concejal número 2. Número 3 es su silla, acá en la ciudad de Doral, en estas elecciones que está ya en una cuenta regresiva. Ya venimos con más. Gracias por ver el video.